¿Qué está pasando en el aeropuerto? Miren, qué maravilla el aeropuerto. Está Milena Huarton con todo un elenco de artistas dándole la bienvenida a peruanos y extranjeros que llegan a nuestro país por fiesta patria, precisamente. Y Luis Sánchez va a hacer una crónica en vivo de lo que está sucediendo en esta fiesta aeroportuaria. Exactamente, una fiesta, lo que se vive en estos momentos aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con Milena Huarton que está recorriendo los pasillos aquí del aeropuerto porque miren la fiesta que se manda. Milena, te voy a molestar, estamos en vivo acá para ATV. Cuéntanos cómo te sientes hoy día celebrando. ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! Soy la compositora de la canción de la Teletón en Colombia. Soy la voz de la Teletón, no soy la compositora. Sí, 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 pero nada, decirles a todos que estamos acá celebrando la peruanidad en el aeropuerto Jorge Chávez. Nos falta todavía un concierto abajo, totalmente gratuito para todos los viajeros. Y pues también invitarlos a todos mañana 28 al Parque de las Aguas porque voy a cerrarme un concierto junto a toda mi banda y toda mi elección. Uy, yo veo a la gente súper emocionadísima, ¿verdad? ¿Qué van justamente los peruanos de estas patas? ¿Cómo deben sentirse ahora? Bueno, yo creo que es una fecha de reflexión, reflexionar acerca de nuestra identidad, acerca de que el Perú a veces se desune y que más fuertes somos unidos. Gracias. Perfecto, miren, acá la gente es súper emocionada que está. Señora, ¿cómo se siente estar al lado de Milena Guarno? Miren, le están pidiendo fotos acá, la gente está, que se acerca. Es un loquerío acá en el aeropuerto Jorge Chávez. Señora, ¿qué le parece pues esto que están haciendo hoy día? ¿Se celebra la peruanidad acá en el aeropuerto Jorge Chávez? Muy bonito, siempre por fiestas patias celebrar que somos peruanos, sobre todo con una artista tan joven como ella que es talentalentosa. Yo la veo emocionadísima tomándose su selfie a usted. Sí, sí, emocionadísima porque me encanta su música y sobre todo porque es una joven que tiene... Acá Milena se quiere tomar varias fotos y ojo, todavía el trayecto sigue porque de aquí se vamos a ir para la parte de la sala de embarque y de ahí vamos a bajar a otro ambiente del aeropuerto para seguir con esta fiesta de la peruanidad. Ya se han iniciado las canciones y vamos a ir avanzando aquí en compañía de todos los asistentes acá del aeropuerto que han salido de los diferentes restaurantes, de los diferentes lugares que están acá esperando pues hasta la hora que ellos tengan que embarcar y pues el gran alboroto, el alboroto que se ha armado aquí con Milena Warton celebrando el día de la peruanidad. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te parece esta idea de celebrar? Mira, esta fiesta de la peruanidad acá en el aeropuerto. Me parece espectacular, me parece espectacular. Te veo a ti bien atento grabándola, eh. Claro. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, están acá celebrando la peruanidad. Bien, voy a viajar a Arequipa y una grata sorpresa ver a alguien que trata de rescatar un poco de nuestra cultura, ¿no? Tú vas a viajar hoy día a Arequipa y no te imaginabas esta sorpresa. No, no me lo imaginé una grata sorpresa porque hace esta fusión de poco, música andina y algo es algo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vemos a otra acá, señorita que está emocionada grabando. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para TV. ¿Qué te parece esta iniciativa? Mira, ve, la fiesta de la peruanidad acá en el aeropuerto. Excelente, muy bonito, en fiestas patrias, en verdad. Ella representa lo que es el Perú y la mujer andina. Excelente. ¿A dónde viajas o de dónde vienes? Al Cusco viajo. ¿Te vas al Cusco? A la ciudad de los incas a celebrar. A celebrar y a pasarlo bien. Y mira, con esta sorpresita, pues, ¿qué te ha dado Milena Huerto? Eso es que he perdido mi huelo de la mañana, pero lo compensa. Gracias. Perfecto, compañeros. Acá seguimos bailando, seguimos celebrando acá la fiesta de la peruanidad desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Milena Huerto, aquí está. Bienvenida. Mañana hay un concierto, ¿ah? Más detalles, le vamos a dar en breve cuando volvemos.